En nuestro programa contándoles que ya Cuenca conoció la noche de ayer a las candidatas a reina de su ciudad 2013. Siete bellas jóvenes que aspiran a la corona y están preparándose intensamente para el evento de la elección que será transmitido por la señal de Telerama el miércoles 30 de octubre. En la siguiente nota las conoceremos. Cuenca elegirá su reina este 30 de octubre. Siete bellas y jóvenes candidatas aspiran a la corona. La noche de este jueves se realizó el evento de presentación. Realmente estamos muy contentos porque todo el equipo que hace el evento de elección Reinas de Cuenca estamos puestos en la camiseta y estamos muy contentos porque día a día vamos avanzando hasta llegar a la noche de la elección. Las candidatas han tenido una ardua preparación durante estos días, actividad que han visto como una constructiva experiencia. La preparación previa a la elección han sido en verdad, bueno un poco ocupados sí, pero han sido una de las mejores experiencias que he tenido personalmente en mi vida. Es un grupo muy bueno el resto de las candidatas. Para mí es un orgullo gigante poder representar a la ciudad de Cuenca, estoy muy contenta. El acto de presentación contó con la presencia de la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca y estuvo engalanado por cantantes líricos. Los diseñadores que nos acompañaron esta noche fue Isabel Borrero con una colección espectacular y de igual manera Davido Sandón quien ha creado unos vestidos hermosos para que las bellas candidatas nos acompañen esta noche. Además han lucido ellas muy hermosas porque Renovas se ha lucido en el tema del maquillaje y el peinado. Después de la presentación nos toca una larga jornada, es prácticamente un mes lleno de actividades en donde las chicas tendrán la visita a nuestros queridos auspiciantes, a las autoridades y de igual manera tendrán muchos días de preparación y también unos cuantos de relajación para que ellas estén muy contentas durante toda la experiencia de ser candidatas a Reina de Cuenca. El miércoles 30 de octubre a partir de las 20 horas 30, Telerama transmitirá en vivo el certamen de elección.